Vamos a preguntar a Alejandro Mostajo, él es dirigente de la FUL de la Universidad Mayor de San Simón. Alejandro, bienvenido a Levántate Bolivia. Buenos días, Priscila, y bueno, saludar a través de cadena a todo el país, ¿no? Bueno, creo que este conflicto universitario ha sido de conocimiento nacional, como los estudiantes hemos venido luchando y buscando frenar una acción de autoridades, la denominada titularización docente, que iba a condenar a la universidad a 30, 35 años de mediocridad, misma que gracias a la histórica y heroica lucha de los estudiantes ha sido frenada y anulada, ¿no?, esta resolución de titularización de docentes sin ningún tipo de examen. En el Consejo Universitario se ha dejado sin efecto la resolución 01, 02 y 03 que viabilizaban esta vergonzosa titularización de docentes sin ningún tipo de examen. Así también se ha definido que se va a instalar el tercer congreso institucional con docentes titulares de acuerdo al reglamento. Y obviamente esto implica que para ser docentes titulares deben cumplir no más los docentes con los exámenes de competencia, los concursos de méritos para ser docentes titulares, ¿no? Todo esto lo hemos logrado prácticamente haciendo frente a todo un poder, ¿no?, que se ha constituido para buscar como sea controlar San Simón, imponernos esta titularización. El señor Ubaldo Jiménez, Juan Ríos, estos dos señores han recurrido todo este tiempo a los métodos más ruines y bajos, ¿no?, para poder acomodar lugar, consolidar esa titularización que hoy prácticamente ha sido anulada. Y de por medio también se ha podido evidenciar la clara injerencia del partido de gobierno. Primero que a través de su militancia de altos dirigentes del MAC han buscado tomar por asalto, ¿no?, la universidad del pasado jueves como se ha visto. Y se ha comprobado también que han llegado gente en buses para ese asalto desde la ciudad de La Paz, los denominados sapucos. Y todo en el afán de encubrir, apoyar, que el señor Ubaldo Jiménez, actual rector de la universidad, como sea, imponga esa titularización, ¿no? Ha sido, ha cogido mucha sangre, lamentablemente, Priscila, en toda esta lucha de los estudiantes para evitar que en San Simón se imponga la dictadura de los mediocres. Compañeros acuchillados, hoy aún con un compañero persiste todavía o está todavía en su estado de salud totalmente crítico, en terapia intensiva. Y bueno, el Consejo Universitario ha aprobado ya esto de solución. Y el día de hoy nosotros tenemos una asamblea a las 8 de la mañana ya para definir y poner en consideración el paro estudiantil que hasta ahora hemos venido sosteniendo, ¿no? Alejandro, ¿eso quiere decir que se confirma que hoy se abren las puertas en la Universidad Mayor de San Simón después de más de 17 semanas de estar en conflicto? Claro que sí. La asamblea va a considerar levantar el paro estudiantil ya que se ha cumplido con los objetivos centrales de la movilización. Seguramente desde hoy iniciamos las clases con un calendario reprogramado desde cero para permitir que todos los compañeros que han estado en las movilizaciones acatando la huelga estudiantil, obviamente no salgan perjudicados. Y así también se tienen que respetar los cursos de invierno, las convocatorias que ya han ido saliendo en algunas facultades para los exámenes de competencia a los docentes. Y además de lograr los objetivos centrales de la movilización que ha podido resolver en una resolución de Consejo Universitario que todos los gastos de recuperación del compañero John Copaga para que su estado de salud sea recuperado total y completamente. La universidad va a poder con todos los gastos, así sea tratamientos en el exterior o todos los medicamentos que impliquen su recuperación. También el Consejo ha resuelto que no tiene que haber persecución ni depresión a estudiantes y docentes que han estado en esta movilización. Y también la universidad tiene que asumir un proceso penal. Al policía que ha disparado una granada de gas a un compañero, que en este caso a John Copaga, que aún sigue internado y obviamente esto no puede quedar ahí, ¿no? Porque hemos visto que ha habido la clara intención de atacar la integridad física de particularmente dirigentes de la FUL. En este caso John, el compañero que está gravemente herido, el secretario general de la FUL. Y todo esto no puede quedar impune, ¿no? Hoy probablemente la Asamblea va a levantar el paro estudiantil, pero ellos tienen la palabra en última instancia a las bases. Pero aún no van a terminar las movilizaciones acá, ¿no? Los autores intelectuales y materiales de todo este grave daño a la universidad, el perjuicio, los que han propiciado el ataque, están claramente identificados, no pueden pasear impunes, ¿no? Tienen que ser procesados, tienen que ser expulsados de la universidad y para mañana continúa una movilización, seguramente ya con clases, sin embargo, ¿no? Alejandro, vemos en las imágenes de esta reunión donde ya definitivamente se ha faltado al respeto a ambas partes. Por un lado los docentes, por otra parte los estudiantes, cuando le echan agua al rostro a una de las autoridades, el rector que no quiere renunciar. De verdad es una situación muy complicada cuando ya se pierde respeto a las autoridades y a las personas. Mire, Priscila, ¿qué respeto se le puede tener a personas o a individuos que están claramente comprobados que han sido los autores intelectuales de haber contratado sicarios durante la movilización para venir y acuñalar estudiantes? Está claramente también comprobado por la misma gente que ha recibido del dinero para comprar dinamitas, para comprar material explosivo. Han denunciado estos señores con nombre y apellido. Quienes han estado en las reuniones para dar recursos y organizar en persona el ataque a las cuatro de la mañana del día jueves. Ha sido un militante del MAS que los ha denunciado partícipe de esta reunión, incluso llevando a la televisión a los mil bolivianos diciendo que le han dado esta plata y claramente incriminando al rector de la Universidad, Ubaldo Jiménez y al dirigente de la Federación de Docentes, Juan Río, además del presidente de la Brigada Parlamentaria de acá de Cochabamba, el señor Ademar Balba. Estos tres individuos habrían organizado tanto económicamente y estratégicamente todo ese ataque desde el pasado día jueves. Entonces, estos señores tienen el repudio de toda la población, no solamente de los universitarios. Y obviamente de quienes conforman el Consejo Universitario han tomado esa acción que nos parece poco. a quien se manda sicarios y otra clase de gente externa a la universidad, no solamente a dañar la infraestructura como ha ocurrido con la sede de la Ful, lo han incendiado completamente. Eso no hacen los estudiantes que supuestamente pedían pasar clases, como su propia suede van a quemar. Han quemado salas de cómputo, hemerotecas, bibliotecas, y obviamente esto ha sido un afán de venganza prácticamente contra los estudiantes que no hemos permitido que la rosca docente nos imponga la dictadura de la mediocridad en San Simón. Ahora queda claro, los docentes, si quieren ser titulares, deben no más dar, como en cualquier parte del mundo, sus exámenes de competencia, demostrar sus méritos en cancha y no la vergüenza que nos querían imponer prácticamente la Cátedra Vitalicia sin ningún tipo de mérito académico. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. De verdad, nosotros estamos contentos porque se llegó al final de este conflicto, se resuelve este problema y los estudiantes vuelven a las clases desde hoy. Esperemos que no se vuelva a registrar este tipo de hechos violentos que nos ha tocado reflejar a nivel nacional entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, reclamos, insultos, de verdad. Ojalá que de acá para adelante las cosas sean de manera positiva y en bien de la Universidad Mayor de San Simón. Ha sido un placer. Gracias, Priscila, y simplemente convocar a mis compañeros estudiantes de acá de Cochabamba. Hoy nos vamos a reunir en una asamblea a las 8 de la mañana. Se va a tomar decisiones definitivas para el futuro y el destino de nuestra universidad y bueno, pues les convocamos. Muchas gracias. Gracias, estaremos pendientes de esa reunión.